Tanto María como Maribel, inmigrantes indocumentadas en Nueva York, perdieron sus trabajos como empleadas domésticas cuando las autoridades ordenaron el cierre de toda actividad esencial por culpa del coronavirus. Sin embargo, en el Centro Social La Colmena, el cual asiste a trabajadores inmigrantes, ellas encontraron un espacio donde pueden sentirse útiles con la fabricación de mascarillas para protección. Estábamos enfocadas en apoyarnos en la limpieza de casas, oficinas, enseñarles a las compañeras cuáles son sus derechos. Se dio desafortunadamente esta situación y entonces fue como, se vino esto, ¿no? O sea, pues dijimos, pues vamos a hacerlo. Pero no ha sido una labor fácil. Las primeras telas para fabricar las mascarillas llegaron por medio de una donación. Más allá de esto, no reciben ningún otro apoyo. No nos incluyeron en el fondo de emergencia. Nosotros vamos a seguir adelante y vamos a seguir apoyando a las personas que están enfrente, que son los trabajadores inmigrantes, que son las enfermeras, que son las personas que manejan el bus, los policías. Pero independiente de las dificultades, estas mujeres dan muestra de la pasión que han adquirido con este oficio que apareció de sorpresa en sus vidas. Me gusta, me emociona sentarme y agarrar mi máquina y hacer, transformar cualquier pedazo de tela en un vestido o una blusa. En medio de todo, ellas se sienten agradecidas por esta oportunidad, pues saben que miles de inmigrantes, muchos de ellos latinos, también perdieron sus trabajos por el COVID-19, pero al contrario, no pueden recibir su ganancia diaria. ¡Suscríbete al canal!